La sala de sesiones del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura sirvió para que se reúna la Comisión Regional de Lucha contra los Delitos Adualeros y la Piratería, conformada por instituciones afines a la labor fiscalizadora que se viene emprendiendo contra los delitos antes mencionados. Dicha reunión fue presidida por el doctor José Luis Díaz Callirgos, secretario de la sede regional, quien además desarrolló el cargo de director de la Comisión Anticorrupción del Ámbito Regional de Piura. El mismo que escuchaba atentamente los informes finales de acciones operativas que se realizó en el año 2013 a cargo de la Intendencia de Aduana de Piura. Acordemos solicitarle a que a través del Ministerio de la Producción se hagan las coordinaciones administrativas y se produzcan las propuestas legislativas necesarias a fin de poder lograr que el Ejército brinde mayores garantías o participe, brindando una seguridad disuasiva, no va a intervenir porque no está en sus funciones, sino para una presencia disuasiva en los puestos de control aduanero fronterizos. Hubo recepción de propuestas por parte de cada institución, así como de actividades para el Plan de Trabajo 2014 a nivel de Comando y Comisión Regional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la piratería a cargo del licenciado Douglas Torres García, delegado regional Zona Norte. Muchos de los importadores que demoramos y nos fuimos mucho en identificar a veces a la hora de negociar con nuestros exportadores que en el tema, no, es una frontera, yo ya veo cómo lo... yo ya me encargo de pasarlo, ¿no? Entonces, es cierto, estamos preocupándonos mucho de qué ingresa y nos comparamos con Ecuador, que es más restrictivo en el tema de lo que ingresa a su país porque siempre comentan que para lo que salen tampoco se ponen muy exigentes, en el caso de Ecuador. Pero tenemos que ver también la otra cara de la moneda, o sea, por supuesto, sin estudiar a la hora de fiscalización que todos nos competen, que les competen los presidentes, pero me parece que la discusión también tendría que estar dada por el lado de que si estamos hablando de exportar, tenemos que ver los mecanismos también de igualar las condiciones de fiscalización y control de ambas partes. Luis Osa Cigarra, TV Noticias Piura.